Carmen Gloria Arroyo, me imagino que está ahí. Adelante Carmen Gloria, queremos conocer todo. Hola Rafita, Carola, estamos acá en el progreso de Pelalillo en vivo y en directo al ladito de Santa Olga, estaba en una localidad que se reconstruyó después de este devastador incendio del verano, es impactante. Les puedo decir que las primeras imágenes que yo pude ver cuando íbamos entrando es inevitable, qué emoción, y ya estamos con los responsables de esta maravillosa obra que son de Crisofío Chile, el alcalde, el arquitecto que participó, la gente de Unilever que fueron los que nos ayudaron a levantar esta gran obra que está mostrándoles ya el camarógrafo Javier con estas casas que por primera vez se realiza una obra de estas dimensiones que usted quería hablar contigo, ¿cómo surge la idea de construir acá? Mira, estábamos con Rafa justamente en Santa Olga en el primer minuto del incendio y nuestro querido alcalde de Constitución nos dice, mire, por favor, vayan a ir a una localidad que está absolutamente abandonada y que se llama el progreso de Pelalillo. Nos juntamos con Carlos en ese minuto, vino la Marcela Gutiérrez para acá y en ese minuto se definió que teníamos que reconstruir esta comunidad, y no solamente reconstruirla, sino que volviera a levantarse, pero mejor que antes, con paneles solares, con energía solar, con todo, entonces muy contento en este minuto de que esto es una realidad, son 27 familias que están recibiendo las casas. Gracias a Chilevisión, a todos los donantes que de ustedes detrás de las cámaras apoyaron esto porque realmente es parte del milagro del incendio, el poincendio, así que muy contento. Gracias especialmente a la familia Fonapen, que fue los primeros que nos donaron 600 millones, no sé si se acuerdan, en el programa Envío, así que esos son los momentos... Orgulloso de esta tremenda obra. Son los momentos que voy a ir para que trabajamos. Yo quería hablar con el alcalde porque habíamos escuchado unos comentarios por acá, que dice, qué tremendo que en realidad ahora estamos quedando en mejores condiciones de los que habíamos estado durante miles de años. Esto debe ser una oportunidad, una tragedia, yo lo digo así, yo me emociono porque lo que dice Cristian es la verdad, yo no encontraba quién me ayudara, yo lloré mucho acá con la gente, con la señora Luz, los abracé y me hice un compromiso sin saber quién me iba a ayudar y les dije que nos íbamos a poner de pie nuevamente y que íbamos a reconstruir mejor. Hoy están mejor que lo que estaban antes, ¿cierto? Claro, y apareció el desafío. La calidad de las casas. Es espectacular, uno se emociona, esta calle se va a llamar Felipe Cubillo, uno no era líder del desafío, así que eso ya está, pronto se va a descubrir el nombre de la calle. Entonces estamos de verdad muy contentos, hemos estado agradecidos de Dios porque esta gente lloró mucho, sufrió mucho. Maravillosa la vida sustentable de Progreso Papadillo. Está Carmen Gloria ahí, retomamos el audio. Adelante Carmen. Está ahora. Sí, la verdad que cuando nosotros nos pidieron ayuda dijimos, felices. ¿Cómo podemos hacer algo diferente? Y que tal vez sea replicable para el futuro. Y lo que nosotros dijimos, ¿cómo podemos hacer la primera vida sustentable? ¿Y a qué significa vida sustentable, oye? Hay varias cosas que vi que son distintas y que por primera vez se ven en el sur de nuestro país. Lo creyoso del tema de la sustentabilidad, porque muchas veces uno cree que es más caro. Todas estas familias se van a ahorrar más o menos un 20% de su presupuesto en Lugas Agua. ¿Por qué? Porque tenemos paneles termosolares, que con eso pueden tener la botanita. Está instalando cáncer. Paneles fotovoltaicos, que con eso van a tener electricidad. Pero no solamente eso, van a poder insertar electricidad y van a poder vender la electricidad que les sobra. Entonces van a poder restar de su cuenta la luz. El agua de su lavaplato y todo eso se utiliza, por lo tanto van a utilizar menos agua. Entonces cuando uno va sumando eso, la aislación de las casas mejor. El reciclaje que hay instalado. Bueno, instalamos compostaje, estamos con el tema de los puntos limpios para empezar a darle. Entonces esta villa, lo que se trata es que sea la villa la primera y la más sustentable de Chile. ¿Para qué? Para poder después replicarlo y que más villas sean eso. Y la verdad que eso al final es para un Chile mejor. Bueno, hoy estamos inaugurando este proyecto, estas 27 casas. Supongo que están muy emocionados con lo que estamos viendo, ¿no? Sí, mucho. Y la verdad es que la emoción parte de tratar de ocupar algunos conceptos de ingeniería utilizados en otros países en una forma simple y que se adecue a nuestro territorio, a nuestra población. Y la experiencia que uno va ganando con los años en ingeniería, realmente el desafío es llegar a aplicar eso en una forma simple de operar. Estas casas se pueden ampliar, además me decían. Tenían la posibilidad de seguir creciendo. Además, efectivamente se pueden seguir ampliando y ellos pueden seguir manteniendo el mismo sistema de sustentabilidad en sus futuras ampliaciones. Están preparados el escenario por allá, los están sentados y esperando la inauguración. Así que, ¿vamos a conocer alguna de las casas o no? Vamos a conocer. ¿Vamos a conocer alguna de las casas? Vamos a mirar. Yo les quiero contar la historia, mientras hablamos acá con Cristian, de Samuel. Samuel nos mostró su casita, que estaba por acá. Ah, Israel. Yo lo confundo, Israel, sí. Israel nos mostró su casa y no solo su casa, nos contó su historia de cómo se salvó del incendio y cómo estuvo aquí hasta el último minuto. Mire, venga, venga, venga. Miren la entrada de la casa de Israel. Carmen Gloria, mientras tú te trasladas a la casa de Israel, eso, te instalas por allá. Rafael, te paso a ti. Eso, eso, eso. Queremos ver la casa de Israel. Adelante, Carmen Gloria. Aquí estoy, aquí estoy, yo estoy adentro de la casa de Israel. Estamos en una localidad que está al lado de Santa Olga. Me pidieron que corrigiera el nombre. Se llama Progreso Papalillo. El Progreso de Papalillo. Y estoy con Israel, que es el dueño de casa. Israel, oye, tu casa ya es una realidad. Realmente, contento con todo lo que, después de tener una tragedia, estamos levantándolo y con gente que nos lo ha dejado solos desde el principio. Hemos creído en ellos y ellos han creído en nosotros. Y gracias a ellos también estamos ya en una casa propia. Estamos disfrutándolo ahora. Tú estuviste en este voraz y incendio hasta el último minuto y gracias a este riachero que corre alrededor del pueblo, le debes la vida a ese riachero. No, lógico. Nosotros, junto a mi hijo, pasábamos, nos saltaba 40 centímetros del agua. Yo respiraba agua y botaba el agua, saltaba agua y botaba porque era el único oxígeno que tenía para poder respirar porque el fuego pasaba encima de nosotros, encima del agua. Yo te agradezco la sinceridad y la confianza en contarnos su historia porque de estas historias de dolor, de estas historias de desesperanza que se vivieron durante el verano en nuestro sur, hoy nace una oportunidad de una nueva y mejor calidad de vida con unas casas preciosas como las que les estamos mostrando, con un sistema de sustentabilidad que es amigable con el medio ambiente y eso se lo agradecemos a Desafíos Chile, a la gente de Ultramar y Unilever. Son los precursores de esta obra maravillosa que ustedes están viendo y que nosotros como Chilevisión nos sentimos, además, orgullosos de haber participado en esta campaña. Gracias a usted que nos está viendo, podemos hacer este sueño realidad. Muchas gracias. Chao, Rafa. Chao, Karol. Chao, chao. Todo el trabajo que realiza Desafío Levantemos Chile, gracias a la aporte de Ultramar, de Unilever. Ahí están los rostros que representan a la institución y a las empresas que solidariamente pudieron levantar de la nada a la Villa Progreso Papalillo.